Cae una puesta de sol en la ventana Sobre las seis sonaba con mi guitarra Algo rompió hasta el fin toda la calma Siento temor por la intención y por ti Giovanna, Giovanna, Giovanna Girando alrededor de una palabra La honestidad se me reprime en el alma Siento un verso sutil que me amenaza Tan tierno y cruel que no lo puedo decir Giovanna, Giovanna, Giovanna Nos conocimos los tres el mismo día Cómplices de lo que nos pasó Tú serás para él toda la vida Y yo estaré haciendo historias de ti Giovanna, Giovanna, Giovanna Giovanna, Giovanna, Giovanna Y yo estaré haciendo historias de ti Y yo estaré haciendo historias de ti Y yo estaré haciendo historias de ti Ahora le WhatsApp